Responde el Partido Acción Nacional a las declaraciones del presidente del PRI respecto a supuestas acciones electoreras en las delegaciones federales. Sí pienso que son declaraciones un tanto fuera de lugar porque no tienen las bases. Creo que es como todo militante y periodista lo hace, que sigue en la línea vertical de su dirigente nacional que está aplicando hoy en día una política agresiva, una política de descalificación, una política de querer echar abajo los logros contantes y sonantes que ha hecho el gobierno federal. Sobre todo en temas de materia en combate a la pobreza, en cuanto a la vivienda, en cuanto a la cobertura de salud. Y que bueno, yo creo que lo que más buscan es confundir a la opinión pública. Consideraron que existen los candados necesarios e invitó al presidente del PRI a interponer la denuncia en las instancias correspondientes en caso de que detectaran cualquier acción irregular con fines electoreros, como sospecha Raimundo King de la Rosa. Para Notivision, Alberto E. Chazarreta.